Estamos haciendo una revisión de todo lo que es las actividades que van a tener en este año 2024 como también el próximo año 2025. Aquí hay más de 1.400 especies, eso es importante para que la gente conozca. Quiero también manifestarle a todo el pueblo cruceño de que dentro de las actividades que vamos a realizar no es solamente aquí en el Zoológico Municipal, también van a haber actividades en el Jardín Botánico. Van a poder ustedes interactuar con esa naturaleza, hay especies, hay flora, hay fauna y van a haber actividades importantes que vamos a hacer este Día del Niño. Queremos manifestarle que este viernes la entrada al Zoológico Municipal es gratuita para todos los niños que están en las escuelas fiscales, particulares, para todos, es gratuita. Así que están invitados todos los niños para este día viernes 12 de abril para que disfruten y compartan un día muy bonito con todos los animales, todas las especies que tenemos acá en el Zoológico Municipal. Como también vamos a tener actividades el día sábado en el Jardín Botánico. Vamos a invitar a promociones, van a haber concursos, como también van a haber sorpresas, van a haber muchos niños que también van a visitar las instalaciones del Jardín Botánico este sábado donde van a haber concursos y muchos premios y van a interactuar con la naturaleza que es lo más importante en este momento. Así que la cita está para este viernes en el Zoológico de aquí del Tercer Anillo y el sábado allá en la carretera Cotoca en el Jardín Botánico donde van a haber muchos premios y van a haber obviamente una mañana, una tarde muy bonita con todos los estudiantes.